En Rojo y Negro Televisión queremos hacer cuentas. ¿Cuántas son 17.387 menos 1.888? 17.387 son las personas que tenían que haber llegado a España como refugiadas y 1.888 las que han venido. ¿Cuántas faltan? ¿Lo sabes? Nosotras te lo decimos. Son 15.499. El próximo programa vamos a intentar saber por qué no están aquí y qué pasa con todas las refugiadas que se quedan a las puertas de Europa. Será el martes 10 a las 21 horas en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en rojoynegrotv.org. No olvides la cifra. Faltan 15.499.